Este proyecto se llama Casa Magallón, es uno de nuestros proyectos más queridos y en realidad nos ha traído muchas satisfacciones. El proyecto se ubica en Península Papagayo, en la costa norte de Guanacaste, un lugar realmente maravilloso en su follaje y en su entorno. El diseño en realidad, el brief original de nuestro cliente, él quería algo inspirado en la casa de cristal de Philip Johnson. Obviamente no podemos hacer una versión literal de una casa de cristal en nuestro entorno tropical, entonces obviamente requería una versión, una interpretación de ese concepto de la casa de cristal, apropiada para el entorno, apropiada para nuestro clima y apropiada para las condiciones de topografía del sitio que son muy diferentes. A nosotros siempre nos gusta pensar en un proyecto y resolver un proyecto de una forma más integral, de una forma tal vez más holística, simplemente que una cuestión en planta. La casa en realidad fue diseñada, fue conceptualizada pensando en darle a los clientes un nivel importante de flexibilidad en el uso de la casa. Porque son una familia con sus hijos y se pretendía que no necesariamente siempre vendrían con los hijos, o a veces podrían venir invitados, o a veces podrían venir solamente los propietarios por sí solos. Entonces la intención del diseño de la casa era crear algo que pudiera ser flexible para ellos, que pudiera crecer o decrecer según las necesidades. Y obviamente pues que su huella energética y su huella de impacto ambiental obviamente respondiera de la misma forma. Entonces por eso el concepto que generamos fue una serie de módulos interconectados entre sí por espacios al aire libre, de forma de que en función de cuánta gente estuviera operando o habitando la casa, entonces pues la casa se ajusta de esa misma manera. En realidad fue muy bonito el proceso y la experiencia con el diseño de esta casa, porque el cliente nos dio casi que se podría decir una carta abierta. Entonces simplemente su guía fue muy sencilla, quería una inspiración de una casa moderna, o sea quería algo de líneas modernas, pero quería que fuera verdaderamente algo que perteneciera en el sitio al mismo tiempo. Y simplemente establecimos una serie de necesidades espaciales, número de espacios, etcétera, y listo. Y a partir de eso simplemente nos dio carta abierta para nosotros trabajar. Y fue muy placentero todo el desarrollo del proyecto porque pues en realidad nos dio un nivel de confianza muy alto. Obviamente el cliente siempre estuvo informado de todo el proceso durante tanto el proceso de diseño, el proceso de construcción, etcétera, pero en realidad nos dio una gran libertad para nosotros proponer y nosotros crear. En realidad el sitio es paradisíaco, se podría decir. Es una jungla, es una jungla tropical muy densa, con un follaje muy especial, lleno de árboles de gran variedad, lleno de un montón de vida, de fauna natural. O sea todo el tiempo tenemos monitos transitando por las copas de los árboles, que los ve uno en cercanías de la casa. Entonces la idea fue tratar de hacer un diseño que impactara lo menor posible, que la casa se lograra insertar de una forma cuidadosa, de una forma suave dentro de su entorno, y que lograra integrarse correctamente con el entorno, y no que se sienta pues una obra grande, invasiva, donde pues se siente un nivel de destrucción. Más bien aquí la intención fue completamente lo opuesto, más bien lograr dejar todo lo más posible de árboles, de follaje, en las cercanías de la casa, y que la casa se integre y parezca que más bien nace de esa jungla. Se puede decir que es sostenible en muchas formas. Tal vez una de las más importantes es una filosofía de diseño nuestra para este tipo de residencias que hacemos en zonas de playa, donde la intención es, número uno, cuidar el consumo energético de la casa. Entonces pues se hace un trabajo arduo en cálculos energéticos, en cálculos de mejoramiento de los elementos de aislamiento térmico, con excelentes sistemas de ventanas que tengan muy buen nivel de aislamiento térmico, aislamientos en los techos. Tenemos en esta casa digamos un techo verde vegetal, que nos da una increíble ventaja desde el punto de vista de aislamiento térmico también. Y eso combinado con la filosofía de estos espacios abiertos, donde todos los espacios de circulación de la casa son abiertos al exterior, no los estamos acondicionando. Entonces se logra una grandísima reducción en la huella energética de la casa. O sea, mucho más allá de cualquier ventaja que logramos tener, simplemente por eficiencia de un equipo versus otro, obviamente toda la casa tiene equipos eficientes, bombas de alta eficiencia, iluminación LED en su totalidad, sistemas de aire acondicionado increíblemente eficientes. Entonces todo eso combinado es de tremendas ganancias, pero ninguna de esas cosas se acerca al porcentaje de reducción energética que logramos obtener a nivel de arquitectura, con la filosofía de simplemente eliminar el acondicionamiento de un montón de espacios que simplemente no son espacios de vivencia, son espacios de circulación. Nuestro cliente es extranjero, pero pues ahora viene mucho y disfruta muchísimo de esta maravilla que la logramos hacer. Pues cada vez que viene, obviamente se maravilla todavía. Frecuentemente me escribe y me escribe siempre con sus agradecimientos y comentarios siempre muy positivos sobre su experiencia con la casa. A nivel personal diría que es uno de los proyectos que más, como decía, más satisfacción nos ha traído a muchísimos niveles. Nos sentimos completamente identificados con la filosofía, con lo que hemos logrado en este proyecto, el hecho de que logramos hacer que el paisaje y el entorno sea lo que se disfruta. O sea, no tratamos de hacer una arquitectura para que ella sea la que destaque o que sea un diseño magnífico que se vea muy bonito. En realidad es para el disfrute de nuestro cliente y que él lo que disfruta es justamente la maravilla del entorno. Y eso pues en realidad fue un logro muy interesante, muy retador, puesto que la primera vez que visitamos el terreno era absolutamente imposible ver siquiera el mar. No se podía ver el agua. O sea, la jungla era tan densa, estaba completamente lleno de copas de árboles muy densas. Y no era posible estar parado en el terreno, caminando el terreno virgen y poder ver el mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!